Esta santa diabla. Me dieron dos sobredosis. La caspa del diablo fue la que... ...sobrevive a una tormenta en el paraíso. Yo no quise nunca ofender a Ñurka, pero sí me dolió mucho como me atacó. ¿Te arrepientes de haber hecho mi verdad en la vida de Ñurka? El minuto que cambió mi destino. Sin censura, este sábado.